Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal Cosmopolitan World. El día de hoy continuaremos con nuestro tutorial de Spring. El día de hoy aplicaremos el concepto de herencia con los pins. Teníamos una clase de triángulo que dependía de tres puntos. En nuestro archivo de XML habíamos configurado de tal manera que Spring se encargue de inyectar esas dependencias en nuestro objeto triángulo. Tal como lo teníamos de esta manera. Muy bien, ahora habíamos dicho también que teníamos un punto inicial, el punto A. Que nos daba las coordenadas 0,0. Había dicho que este punto era un punto en común para muchas figuras geométricas como un cuadrado, un rectángulo, etc. ¿Verdad? Vamos a crear ahora una clase padre que va a contener este bin, que va a ser referencia a este bin. Y luego vamos a crear dos triángulos que van a ser referencia, que van a extender del triángulo padre. ¿Ok? Ok, lo primero que hacemos es crear un bin. Vamos a crear un bin padre. Le vamos a poner, por ejemplo, triángulo padre, por ejemplo. Dentro de este, tenemos que hacer también referencia a la clase, que es el nombre de mi paquete, Spring Project, y el nombre de la clase triángulo. Primero, esta clase padre va a ser referencia al bin punto A. Muy bien. Esto va a ser referencia, esta clase triángulo padre va a ser referencia al punto A. Ya, ya que habíamos dicho que el punto A va a ser un punto en común para muchas figuras geométricas. ¿Ok? Luego creamos nuestro triángulo 1. Y este triángulo 1 ya no va a necesitar hacer referencia al punto A, ya que va a heredar del bin padre. En este caso, llamamos al triángulo padre. Aquí tenemos un primer triángulo. Este triángulo hereda del bin padre, llamado triángulo padre. El triángulo padre hace referencia al punto A. Y el triángulo 1, que hereda del triángulo padre, solamente hace referencia al punto B y al punto C. Automáticamente hereda las propiedades que tiene el triángulo padre. En este caso, la propiedad punto A. Creamos ahora, por ejemplo, otro bin. Bueno, mejor lo copiamos más rápido. Creamos un triángulo 2, por ejemplo. Y este triángulo 2, solamente va a ser... Eliminamos el punto C. El triángulo 1, solamente va a tener dos propiedades. Va a tener la propiedad que hace referencia al punto A, que es heredada por el triángulo padre, y el punto B. A diferencia del triángulo 1, que tiene los tres puntos, punto A, punto B y punto C. El triángulo 2, solamente va a tener punto A y punto B. Hechos estos cambios, nosotros llamamos acá nuestro triángulo 1, y debería funcionar. Ejecutamos nuestro proyecto, y efectivamente, funcionó. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, yo llamo al triángulo 2? Ya, vamos a copiar el triángulo 2, y vamos a ver qué pasa. ¿No? Se... Nos dibuja el punto A y el punto B, y luego nos sale una excepción de null pointer. Y nos dice que se encuentra... Este problema se encuentra en el triángulo punto Java en la línea 46. A ver, nos vamos, a ver qué es lo que pasa, y efectivamente, esta es la línea 46, nos devuelve el null, porque solamente nosotros hemos inicializado el punto A y el punto B. ¿No? El punto C no lo hemos inicializado. ¿No? Ya que mi triángulo 2 solamente contiene dos propiedades, el punto A y el punto B. Por esta razón me sale solamente esa excepción null pointer. Muy bien, ahora, vamos a comentar estos puntos, y vamos a utilizar una lista. ¿Ya? Vamos a utilizar una lista de puntos. Creo los métodos de acceso. Antes de crear los métodos de acceso, tengo que importar la librería para lista, y luego voy a crear los métodos de acceso. El método dibujar, lo que tenía en el método dibujar, lo voy a reescribir, ¿ya? Vamos a hacer un loop. Vamos a recorrer nuestra lista, perdón, este es punto con núscula, y vamos a tener, ¿no? Punto, le vamos a llamar a las coordenadas del punto, punto getX, y punto getB. Muy bien, ahora, en nuestro archivo de Spring, en nuestro archivo XML, vamos a hacer otra configuración, en vez de utilizar propiedades. Esto lo comentamos por un momento, y en nuestro bin padre, nosotros vamos a volver a llamar al property, pero en este caso, al nombre de puntos, ¿no? Porque en nuestro triángulo hemos definido una lista que se llama puntos de este mismo nombre, los vamos a poner en la propiedad, cerramos el property, y ahora vamos a utilizar una lista. Dentro de esta lista, yo voy a hacer referencia solamente al punto A. Y en nuestro triángulo 1, también, si gustan lo eliminan o lo comentan, vamos a llamar también al property, name, igual, puntos, cerramos el property, y vamos a llamar a list. En este caso, tengo que hacer referencia a dos bins, tengo que hacer referencia al bin.b, y al bin.c. Muy bien, mi bin triángulo va a heredar nuevamente del triángulo padre, va a heredar esto, el punto A, ¿no? Y en mi triángulo yo agrego, hago referencia en mi lista al punto B y al punto C. Para que mi lista, que está acá, en mi bin triángulo 1, no sobrescriba lo que hay en mi triángulo padre, tengo que, dentro de mi taglist, tengo que agregar la propiedad merge. Esto va a permitir que estos dos elementos de mi lista se agreguen a mi lista que tengo acá arriba en mi clase, en mi bin padre. En general, entonces, tenemos que, la propiedad puntos se va a llenar con una lista que hace referencia al punto A, más el punto B y el punto C. Si nosotros, llamamos, ejecutamos acá, vamos a ver qué pasa. A ver, nos salió un error. Nos dice error al crear el triángulo 2. Ah, perdón, solamente modifiqué el triángulo 1. Ahora sí, ejecutamos. Otro error. Error crear el triángulo 2. A ver, vamos a ver. Triángulo 1. A ver, el triángulo 2, por el momento, lo vamos a comentar para que no nos dé problemas. Y vamos nuevamente a ejecutar. Listo. Ahí está, ¿no? El problema era de que nosotros teníamos un triángulo 2 que tenía una propiedad punto B, y punto, que tenía una propiedad punto B, y nosotros acá en triángulo hemos, esa propiedad punto B, la hemos comentado. Por ese motivo nos salía error. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si tienen dudas o sugerencias, no olviden dejar sus comentarios y suscribirse a Cosmopolitan World. Y nos vemos en el siguiente tutorial para continuar aprendiendo Sprint. Chao. Cosmopolitan World. Chao. 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 Gracias por ver el video.